CMB Producciones presenta Freddy Flores, el más destacado compositor e intérprete de la música Con el patrocinio de Gota Azul Y Cococho Quiero cantarle una Quiero cantarle una linda tierra que me encanta Como una princesa que te quiera Joder, ya te la cagado Vuelve y juega, vuelve y juega Vuelve y juega, mi hermano Vuelve y juega Yo te lo voy a editar Yo lo voy a editar y te pongo lo mejor Dale, le empieza nuevamente Para la gente hacer burla No, 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 no Dale, dale Eh, continúa Pero déjame, déjame Dale, no voy a hacerte un trago Eh, déjame, yo primero Como es la canción toda No, déjame, es que me cae unas mangueras y vamos a seguir Continúa, continúa Pero es que esto me interrumpe Pero dale Quiero cantarle a una linda tierra que me encanta Como una princesa que tiene por trono una barranca Bañada por el río Magdalena y el mar Caribe Es una poesía que en sus arenas su nombre escribe Tiene un son radiante que la corona que la distingue Coqueta fureal Coqueta fureal como las flores de batachilla Pero... ¿Qué vas a ver ahora, David? Continúa, tú no le parás ahora a nadie Vamos a ver Ella sabe cantar y sobre el yunque también marquilla Mi barranquilla querida Mi perruñito del alma Mi perruñito del alma Mi perruñito del alma Mi perruñito del alma Mi perruñito del alma